Hola que tal como están? Bienvenidos a mi canal Hoy voy a renovar este candil Espero y les guste el cambio Comencé quitándole las piedritas Después le quite el polvo con un cepillo de dientes Una vez que limpie el polvo utilice tiner y estopa para quitarle toda la grasa En ese punto ya no sabía si dejarlo así o pintarlo Pero la verdad pues si tiene que pintarlo Porque se le habían decolorado los cables Ahí ya estoy colocándole las piedritas Ya casi a punto de terminar Y este es el resultado Y si te gustó dale like y suscríbete